Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu canal, bienvenido a RuedaNaz. Hace mucho tiempo que no subí a vídeo, así que hoy, como os dije en el vídeo anterior, vamos a ver un tutorial para tener Wi-Fi de forma automática si tienes un iPhone. Pero primero, como siempre, metemos la intro. Lo primero que hay que comentar es que este automatismo no sustituye a la conectividad premium. Para los que no lo sepáis, la conectividad premium es un servicio de pago que tiene Tesla, creo que son como $9.99 y nos permite tener cosas como estas que podéis ver por aquí, de tener los mapas de satélite, en vista satélite. Podemos tener los radares de tráfico activos y creo que... Ah, sí, tener las cámaras en la aplicación del móvil, ¿vale? Verlas en tiempo real. Y nada, yo es un servicio que tengo. No sé si lo recomendaría o no, pero bueno, gracias a los referidos que tenía en su día, me ha salido gratis. Así que nada, pero importante, como veis por aquí en la pantalla, ¿para qué va a servir este automatismo? Aquí veis que tenemos ya disponible una actualización, ¿vale? Y necesitamos conectarnos a una red Wi-Fi. ¿Vale? Esto, aunque tengáis conectividad premium, siempre lo vais a tener que hacer. Y hoy te voy a enseñar cómo puedes conectar desde tu móvil el Wi-Fi de forma automática. Este tutorial va a ser para iPhone. Tenemos un tutorial para Android, que os lo dejaremos por aquí arriba, por si queréis echarle un ojo, y os lo dejaré también en los comentarios fijados. Y nada, vamos a ponernos al lío. Bien, pues para crear automatismo, súper sencillo, desde la aplicación de atajos que viene directamente instalada en el iPhone de serie, nos metemos y vamos a crear la primera automatización. Nos vamos aquí a automatizaciones, le damos a nueva automatización, y lo que queremos, como os decía, es conectar el Bluetooth. Bueno, entonces, cuando nuestro Bluetooth esté conectado, ¿a qué dispositivo? Pues a nuestro coche, Tesla Model 3 Flash. Lo que queremos es ejecutar esta acción inmediatamente. Entonces, ponemos aquí ejecutar inmediatamente. Y ahora lo que vamos a buscar es una automatización vacía. Lo que queremos es que cuando se conecte nuestro teléfono Bluetooth, se ponga automáticamente el punto de acceso del móvil. ¿Vale? Para ello, nos vamos aquí a buscar aplicaciones y acciones, buscamos punto de acceso, y el que nos va a interesar es el último que sale aquí, definir punto de acceso personal. Y ya está. No necesitamos hacer nada más, ¿vale? Aquí, solo por curiosidad, lo podéis activar o desactivar, pero en este caso, a nosotros lo que nos interesa es activarlo. Le damos a OK y listo. Ya tenemos la automatización creada. Cuando el iPhone de Javier, es decir, mi iPhone, se conecta a Tesla Model 3 Flash, vamos a tener directamente habilitado el Wi-Fi. Vale, y ahora, como siempre, ¿no? Nosotros tenemos el iPhone como teléfono llave. Pues nada, nos metemos aquí en el coche. Ya el Bluetooth, en el momento de abrir, ya está activado. Y vais a ver qué fácil. Aquí, directamente, nos vamos a Wi-Fi. Lo activamos. Y ahí ya tenemos el iPhone de Javier conectado. Como veis, tenemos una actualización y esto es súper útil porque cada vez que activamos el Wi-Fi y estemos en nuestro coche, pues vamos a poder descargar automáticamente la actualización. Súper sencillo. Y ahora, queremos deshabilitarlo cuando nos vayamos. Vamos a ver cómo se haría esta nueva acción. Pues va a ser exactamente igual, pero al revés, ¿vale? Desde la aplicación de atajos nuevamente, nos creamos otra automatización. Esta vez, como ya tenemos una creada, pues nos vamos aquí al más y buscamos otra vez Bluetooth. Lo que vamos a querer ahora es que cuando el Bluetooth se desactive de nuestro coche, es decir, que cuando ya nos alejemos y no tengamos proximidad, no tengamos el teléfono llave, pues se elimine el punto de acceso. Como antes, seleccionamos nuestro dispositivo, en nuestro caso Tesla Model 3 Flash, le damos a, cuando está desconectado, ejecutar inmediatamente. La acción, la misma de antes. Buscamos nuevamente aquí, punto de acceso. A ver si lo escribo bien a la primera, perdonad. Punto de acceso. Y definir punto de acceso. Y esta vez, ¿qué queremos? Que cuando se desactive el Bluetooth, se desactive el punto de acceso personal. Le damos a OK y listo. Cuando salgamos del coche, Bluetooth desactivado, punto de acceso desactivado. Así que nada, como habéis visto, es súper sencillo, es un poco tontería, pero yo lo utilizo todos los días, ¿vale? Esto como es automático, pues lo vas a poder utilizar todos los días y sobre todo, como estás viendo, cuando tienes una actualización, es súper, súper útil. Así que nada, poco más por nuestra parte. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, agradecemos que te suscribas al canal. Déjanos abajo si estás utilizando esta automatización. Quiero saber si te has servido o no. Si te parece una tontería y dices, no, pues yo prefiero ponerlo. Déjame cualquier cosa en comentarios que te apetezca. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale un buen like y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!